Sí, creo que fue especial, más allá de que los otros son partidos muy importantes y que se viven de una manera también especial. Este se venía hablando en todo el país, en todos lados, te diría, en mi provincia, todos mis amigos me lo recordaban, mis familiares. Iba al super acá y siempre te cruzas uno, dos, tres. Vas a la escuela de los nenes también. Le hablan a tus hijos, a tu señora, de este partido. Entonces ya lo vivís, te diría, un mes antes ya te empiezan a hablar de este partido. Y bueno, tiene una repercusión que es mundial. Tengo muchos amigos allá en México que me preguntaban por el partido, me hablaban de este partido y creo que es así, lo espera todo el mundo. ¿Lo ganaron bien? ¿Lo ganaron con justicia? ¿Crees que fueron superiores a River? Creo que sí, creo que sí, creo que merecimos ganar. Más allá de que River también tuvo sus situaciones y tuvo su momento de partido, porque fue un partido muy cambiante, me parece, donde nosotros con la expulsión y el gol a favor parecía que estaba todo dado para nosotros. River lo termina igualando, después con la expulsión de Cardona y el gol que nos convierten. Y quizá cualquiera hubiera pensado que estaba para River. Y nosotros le volvimos a crecer situación y a ganar el partido. Creo que nosotros esa tranquilidad dentro del campo se vio, la sentíamos nosotros y pensábamos y creíamos que podíamos ganar el partido y así fue. Martín Ariel, ya puedes saludar a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo te vas? Soy Martín Souto, gracias por charlar con nosotros. Te quiero preguntar, ¿cómo viste a River en lo anímico? Porque está claro que para River el impacto de la eliminación fue muy fuerte y era uno de los temas que había que resolver. ¿Vos cómo viste a los futbolistas en cancha? ¿Lo viste que se notaba que estaban golpeados o no pareció? Creo que es un partido especial que se olvida todo, más allá de que creo que tuvieron un golpe muy duro en la semana, que me parece que cualquier grupo lo siente. Nosotros lo habíamos hablado también, que teníamos que ser inteligentes, tratar de bancar los primeros minutos, después si podíamos conseguir una diferencia, creo que eso le iba a jugar en contra, lo sabíamos. Pero bueno, se notó que también querían ganar el partido al igual que nosotros. Creo que también cuando teníamos esa ventaja y ese hombre de más, quizá replegamos un poco más de lo que pretendíamos y eso nos jugó un poco en contra y le jugó a favor de River. Pero por suerte no nos quedamos en eso y después del empate lo fuimos a buscar y pudimos ganar el partido.